Fue en noviembre del 2018 cuando se dio por última vez a Paola Alvarado, joven santiallina que llegó hasta la comuna de Curacautín, donde desapareció sin dejar rastro. Familiares, amigos, policía de investigaciones y bomberos han sido varios los organismos que la han buscado en el cauce del río Dillo, lugar donde el único detenido en la causa dijo haberla lanzado. ¡Paola Alvarado! ¡Paola Alvarado! Hoy, Erwin Aedo, autor confeso del crimen, enfrentó nuevamente a la justicia en una breve audiencia en la que su abogado defensor iba a solicitar modificar la medida cautelar e intentar llegar a un acuerdo reparatorio. El jurista solicitó a la justicia una semana más para conocer en detalle los antecedentes del caso. Y es que el miedo de familiares de la víctima es que Aedo quede en libertad. Ahora, en ese pueblo, yo no puedo creerlo, que pasen tantas desapariciones, muera tanta gente y nunca se encuentran los cuerpos jamás, entonces no queremos que este caso sea uno más de ellos. Quiero encontrarla. Me he hecho ya la idea que puede estar viva, puede estar muerta, así que, como sea, pero la quiero. Aunque sea su cuerpo, tenerla donde ir a llorarla, pero tener algo. Yo creo que todo cura cautín va a malhecharlo, ¿no? Porque esto no puede quedarse así, porque ¿qué esperamos? El día de mañana cualquiera mata a una persona y queda libre en libertad, no. Han pasado seis meses desde la desaparición de esta joven de 34 años y su cuerpo no aparece. Diversas pericias han permitido encontrar en distintos puntos de cura cautín ropa interior y prendas de la víctima. Las constantes dilaciones y falta de antecedentes concretos hacen pensar a los habitantes de la tranquila ciudad de la Araucanía en una red de protección. Un desastre. Para las familias, sobre todo, para mi hijo, para todo. ¿Pero usted cree en la inocencia de su hijo? Sí, firmemente. ¿Por qué se aclaró con pesos? No tengo mayoría. ¿Usted cree que su hijo lo hizo o cree que él es inocente? No, me dijo inocente. No sé si puede ser una especie que quizás, a lo mejor, no sé, me da lata decirlo, pero puede ser una especie de red o algo, porque ya es demasiado. Y siempre son como el mismo prototipo, jóvenes, delgadas y de poca edad. Tuvieron una vuelta con dos, como dos semanas con pruebas que pillaron en el fondo arriba y el fiscal no las recibía, que esas no eran pruebas, decían. Y eso. Si este tipo nos dice que está en el río Dillo, que es un lado sur, y todas las pruebas que se han encontrado han sido en el lado norte, en el fondo, aquí hay algo raro. Si es que no está en el fondo, ¿por qué él dijo que la mató en este lado? ¿Por qué las pruebas están allá? ¿Por qué los celulares están allá? ¿Por qué hay ropa interior allá? ¿Por qué hay condones allá? ¿Por qué hubo pruebas de pelo allá? Finalmente, el tribunal de cura Cautín decidió dar siete días a la defensa de AEDO para que pueda conocer en detalle la carpeta investigativa. Lo grave, a juicio de familiares de la víctima, es que los antecedentes podrían dejar en libertad y libre de cargos al imputado, al menos hasta que aparezca el cuerpo de Paola Alvarado. Una persona no debe ser condenada con su sola confesión, y eso rige casi en todo el mundo, es así. Por eso es que es importante que aparezca el cuerpo, pero derechamente una persona no puede ser condenada con su sola confesión. Y por otro lado, hay otro aforismo jurídico que dice que sin cuerpo no hay delito. También en la región han existido algunos precedentes años atrás, en los cuales, no obstante, existían algunos elementos de prueba. Al no existir un cuerpo, no existió fallo condenatorio asociado. Sin embargo, confiamos en el avance de la investigación. Existen tres diligencias pendientes que están realizando, solicitadas por el Ministerio Público, que es la georreferenciación de los teléfonos, y esa es una de las diligencias importantes que estamos esperando en la respuesta, debido a que eso nos va a dar un poco la ruta que el imputado, el día de los hechos que se investigan, realiza. El próximo martes, a las 10 de la mañana, se conocerá si el caso termina en acuerdo reparatorio, o si el Ministerio Público solicitará ampliar el plazo de investigación para seguir con las indagatorias y dar con el cuerpo de la joven desaparecida. Prueba crucial con la que Ervin Aedo podría ser acusado del delito de homicidio, arriesgando una pena que podría llegar a los 15 años de cárcel.